Y no me dejes tan solita, porque no respondo No, no vayas a llorar que solo aliviará un instante mi alma No, no vayas a pensar que eso nos salvará, lo verás mañana Que no ves que mis ojos han llorado por ti, no ves que sin ti ya no podré vivir Pero quieres tu sueño, llevarlo hasta el fin, y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer, en busca de riqueza que no sabe querer Pues hoy me quedo sola sin poder entender, teniéndolo todo lo hecha hasta perder ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? No, no vayas a llorar que solo aliviará un instante mi alma No, no vayas a pensar que eso nos salvará, lo verás mañana Que no ves que mis ojos han llorado por ti, no ves que sin ti ya no podré vivir Pero quieres tu sueño, llevarlo hasta el fin, y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer, en busca de riqueza que no sabe querer Pues hoy me quedo sola sin poder entender, teniéndolo todo lo hecha hasta perder ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Grupo! ¡Amigo! ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Gracias!